Los malvivientes violentaron el rodado del jugador del esportivo luqueño y se alzaron con las mochilas de su hijo y de su esposa. También se llevaron los documentos y un maletín en cuyo interior había aproximadamente G. 6 millones. El atraco se produjo cerca de las 8 y 40 en el predio del Club Sol de América de Villa Elisa cuando su hijo practicaba deportes en la cancha sintética, detrás de la cancha principal de la institución. El deportista espera recuperar al menos las mochilas y los documentos express.